Hoy leemos el cuento Trío en la menor de Machado de Asís. Machado de Asís escribió 200 cuentos. Entre ellos están algunos de los mejores del idioma portugués, al lado de no pocas historias ancladas en las convenciones del romanticismo urbanizado de la segunda mitad del siglo XIX. Ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. Trío en la menor. Cuento de Joaquín María Machado de Asís. Adagio Cantabile. María Regina acompañó a su abuela hasta la habitación. Se despidió y se encaminó a su cuarto. La criada que la servía, pese a la familiaridad que existía entre ellas, no pudo arrancarle una palabra, y salió media hora después diciendo que la señorita estaba muy seria. Apenas quedó sola, María Regina se sentó en el borde de la cama con las piernas extendidas y los pies cruzados, y los pies cruzados, recapacitando. La verdad pide que diga que esta muchacha pensaba amorosamente en dos hombres al mismo tiempo. Uno de veintiséis años, Maciel. Otro de cincuenta, Miranda. Una muchacha rara es, en suma, o para decirlo en los términos de las amigas del colegio, una chiflada. Nadie le niega excelente corazón y claro espíritu, pero el mal anida en su imaginación, una imaginación adusta y codiciosa, principalmente insazable, rehacia la realidad, empecinada en anteponer a las cosas de la vida sus frutos ardientes, de allí sus curiosidades irremediables. La visita de los dos hombres, que la cortejaban hacía poco, duró cerca de una hora. María Regina conversó alegremente con ellos y ejecutó al piano una pieza clásica, una sonata, que hizo que la abuela cabeceara un poco. Al final discutieron sobre música. Miranda dijo cosas pertinentes sobre la música moderna y antigua. La abuela tenía la religión de Bellini y la de Norma, y habló de las tonadas de su tiempo, agradables, nostálgicas y principalmente claras. La nieta coincidía con las opiniones de Miranda. Maciel, educadamente, les dio la razón a todos. Al borde de la cama, María Regina reconstruía ahora todo eso. La visita, la conversación, la música, el debate, los modos de ser de uno y de otro, las palabras de Miranda y los bellos ojos de Maciel. Eran las once. La única luz del cuarto era la lamparilla. Todo invitaba al sueño y al levaneo. María Regina, a fuerza de recomponer la noche, vio allí dos hombres frente a ella, los oyó y conversó con ambos durante unos cuantos minutos, treinta o cuarenta, a son de la misma sonata, tocada por su mano. Al día siguiente, la abuela y la nieta fueron a visitar a una amiga en Tijuca. Al volver, el carruaje atropelló a un niño que cruzaba la calle corriendo. Una persona que presenció lo que ocurría se arrojó sobre los caballos y, poniendo en peligro su propia vida, logró refrenarlos y salvar al niño que tan solo resultó herido superficialmente y no tuvo más que un desmayo. Gente, tumulto. La madre del pequeño acudió bañada en lágrimas. María Regina descendió del carruaje y acompañó al herido hasta la casa de su madre, que era allí, no más. Quien conoce la táctica del destino adivinará que la persona que salvó al pequeño fue uno de los dos hombres de la noche anterior. El hombre era Maciel. Tras la primera curación, Maciel acompañó a la muchacha hasta el carruaje y aceptó el lugar que la abuela le ofreció para llevarlo al centro. Estaban en Engenovello, en el carruaje. María Regina se dio cuenta de que la mano del muchacho estaba ensangrentada. La abuela preguntaba reiteradamente si el pequeño estaba muy mal si se salvaría. Maciel le dijo que las heridas eran leves. Después le relató el accidente. Estaba parado en la vereda, esperando que pasase un tilburí, cuando vio al pequeño cruzando la calle frente a los caballos. Comprendió el peligro y trató de conjurarlo o disminuirlo. —Pero usted está herido —dijo la anciana. —No es nada. —¡Vamos, vamos! —añadió la muchacha. Debió haberse atendido también. —Es una pavada —insistió él. —Fue un arañazo. Me limparé con el pañuelo. No tuvo tiempo de sacar el pañuelo. María Regina le ofreció el suyo. Maciel, conmovido, lo tomó, pero vaciló en mancharlo. —¡Úselo, úselo! —le decía ella. Y viéndolo indeciso, lo tomó y le limpió ella misma la sangre de la mano. La mano era hermosa, tan hermosa como su dueño. Pero parece que él estaba menos preocupado con la herida de su mano que con las arrugas de sus puños. Mientras conversaba, miraba hacia ellos disimuladamente y los escondía. María Regina no veía nada, lo veía él. Veía por sobre todo la acción que acababa de realizar y que lo engalanaba con una aureola. Comprendió que la naturaleza generosa había saltado sobre los hábitos pausados y elegantes del muchacho para arrancar a la muerte a un niño que él ni conocía. Hablaron del asunto hasta llegar a la puerta de la casa de las mujeres. Maciel rechazó agradecido el carruaje que ella le ofrecían y se despidió hasta la noche. —¡Hasta la noche! repitió María Regina. —Lo espero ansiosa. Él llegó alrededor de las ocho, trayendo una venda negra alrededor de la mano y se disculpó de venir así, pero le habían dicho que era conveniente y obedeció. —¿Se le ve mejor? —Estoy bien, no fue nada. —¡Venga, venga! —le dijo la abuela del otro lado del salón. —Siéntese aquí, junto a mí. Usted es un héroe. Maciel la escuchaba sonriendo. Había pasado el instante del ímpetu generoso. Comenzaba a recibir los dividendos del sacrificio. El mayor de ellos era la admiración de María Regina, tan ingenua y tan grande que se olvidaba de la abuela y del salón. Maciel se había sentado al lado de la anciana, María Regina, frente a ellos. Mientras la abuela restablecida del susto contaba las conmociones que había padecido al principio sin saber nada, después, imaginándose que el niño habría muerto, los dos se miraron discretamente y por fin desaprensivamente. María Regina se preguntaba a sí misma a dónde encontraría un novio mejor. La abuela, que no era míope, entendió que la contemplación era excesiva y cambió de tema. Solicitó a Maciel que le contara las novedades sociales. 3. Alegro apasionato. Maciel era hombre, como él mismo decía en francés, ten respanto. Sacó del bolsillo un montón de novedades menudas e interesantes. La más jugosa de todas fue la de la anulación del casamiento de cierta viuda. «¡No me diga!» exclamó la abuela. «¿Y ella?» Parece que la iniciativa fue de ella. Lo cierto es que concurrió anteayer a la fiesta. Bailó y conversó con mucha animación. «Ah! Pero después de esa noticia, lo que realmente más me impresionó fue el collar que ella lucía. Algo magnífico». «¿Con una cruz de brillantes?» preguntó la anciana. «Lo conozco. Es muy lindo». «No, no es ese». Maciel conocía al de la cruz. Se lo había visto en casa de uno de los Macarendas. No era ese. El que él decía debía haber estado expuesto hasta unos pocos días antes en el negocio del resente. Una auténtica maravilla. Y lo describió minuciosamente. Número, disposición, tallado de las piedras. Concluyó diciendo que fue la joya de la noche. «No sé para qué tanto lujo. Lo mejor hubiera sido que se casara», dijo maliciosamente la abuela. «Concuerdo que su fortuna no le basta para eso, pero aguarde. Mañana iré a lo de Rosent, por curiosidad, para saber a qué precio lo vendió. No debe haber salido barato. No puede haber salido barato. Pero, ¿por qué se anuló el casamiento? No puedo saberlo, pero el sábado voy a cenar con Venancio y me lo contará todo. ¿Sabía que está emparentado con ella? Buen muchacho. Está profundamente peleado con el varón. La abuela no estaba enterada de la pelea, Macías se la contó del principio a fin, con todas sus causas y agravantes. La gota que rebasó la copa fue una frase dicha en la mesa de juego, una alusión al defecto de Venancio que es zurdo. Le contaron eso y él rompió drásticamente las relaciones con el varón. Lo interesante del asunto es que los compañeros del varón se acusaron unos a otros de haber ido a contar sus palabras. Maciel declaró que no era hábito suyo el andar repitiendo lo que oía en la mesa de juego, ya que es un lugar donde hay cierta franqueza. Después hizo una estadística de la Rue de Ovidor en la víspera. Entre la una y las cuatro de la tarde conocía el nombre de las telas y todos los colores modernos. Mencionó los principales toiles del día. La primera fue la de Menpenemahia Bahiana distinguida. La segunda fue Mil Pedrosa hija de un desembargador de San Pablo y destacó tres más. Comparó después las cinco, dedujo y concluyó. A veces se olvidaba y hablaba en francés. Puede ser incluso que no fuera olvido sino algo intencional. Conocía bien el idioma. Se expresaba con facilidad y había formulado un día este axioma etnológico que hay parisienses en todas partes. Al pasar explico un problema de tresillo. Usted tiene cinco triunfos preferidos de as de espadas y de malina. Tiene un rey y la dama de copas. María Regina se precipitaba de la admiración al hastío. Se aferraba aquí y allá. Contemplaba la figura del joven de Maciel. Recordaba la bella acción de aquel día, pero se iba desmoronando. El hastío no tardaba en absorberla. No había nada que hacer. Entonces apeló a un recurso singular. Trató de combinar los dos hombres, el presente con el ausente, mirando a uno y oyendo a otro de memoria. Recurso violento y doloroso pero tan eficaz que ella pudo contemplar durante un tiempo a una criatura perfecta y única. En eso apareció el otro, Miranda en persona. Los dos hombres se saludaron fríamente. Maciel siguió allí unos diez minutos más y salió. Miranda permaneció. Era alto y seco, rostro helado y duro. Tenía la expresión cansada. Los cincuenta años se delataban en los cabellos grisáceos, en las arrugas y en la piel. Solo en los ojos había algo menos envejecido. Eran pequeños y se escondían por debajo de la vasta arcada de la ceja, pero allá al fondo, cuando no estaban pensativos, se entelleaban de la juventud. La abuela le preguntó apenas salió Maciel. Si tenía alguna noticia del accidente en Genovello y lo contó con gran lujo de detalles, pero el otro oía todo sin admiración ni envidia. ¿No le parece sublime? Preguntó ella por fin. Creo que lo que él salvó sea quizá la vida de un desalmado que algún día sin conocerlo puede hundirle un cuchillo en la barriga. ¡Oh! exclamó la abuela contrariada. O quizá aun conociéndolo corrigió él. No sea malo, intervino María Regina. Usted habría hecho lo mismo de haber estado allí. Miranda sonrió de un modo sardónico. La risa acentuó la dureza de su fisionomía egoísta y malo. Este Miranda descollaba por un solo lado espiritualmente era completo. María Regina encontraba en él el traductor maravilloso y fiel de una serie de ideas que luchaban dentro de sí vagamente, sin forma o expresión. Era ingenioso y fino y hasta profundo todo sin pedantería y reticente a las selvas enmarañadas, prefería casi siempre las llanuras de las conversaciones ordinarias. A tal punto es cierto que las cosas valen por las ideas que nos sugieren. Compartían los mismos gustos artísticos. Miranda había estudiado derecho para obedecer a su padre. Su vacación era la música. La abuela previniendo la sonata preparó el alma para dormitar un rato. Por lo demás, no podían admitir en su corazón a un hombre semejante. Lo encontraba malhumorado y antipático. Se cayó al cabo de algunos minutos. La sonata llegó en medio de una conversación que María Regina encontró deliciosa y no llegó más que porque le pidió que tocase. Él la escucharía de muy buen grado. Abuelita, dijo ella, le ruego que tenga paciencia. Miranda se acercó al piano. Bajó la luz de los candelabros. Su cabeza mostraba toda la fatiga de los años, mientras que la expresión del rostro resaltaba como mucho más pétrea y amarca. María Regina advirtió la transformación y tocaba sin mirar hacia él, lo cual no resultaba fácil porque, si él hablaba, sus palabras le llegaban de tal modo al alma que la muchacha insensiblemente alzaba los ojos y se encontraba de inmediato con un viejo malo. Entonces lo recordaba a Maciel sus años en flor, su expresión franca, tierna y buena, y finalmente la acción de aquel día, comparación tan cruel para Miranda como fuera para Maciel el cotejo de sus espíritus, y la muchacha apeló al mismo recurso, completó a uno con el otro, escuchaba a Miranda con el pensamiento puesto en Maciel y la música iba alentando la ficción, indecisa al comienzo, pero luego viva y lograda, así fue como Titania oyendo enamorada la canción del tejedor, le admiraba sus bellas formas sin advertir que la cabeza era de burro. 4 Minueto 10, 20, 30 días pasaron después de aquella noche, y 20 más, y luego otros 30. Nadie sabe cuánto tiempo a ciencia cierta, lo mejor es no conjeturar. La situación seguía siendo la misma, era la misma insuficiencia individual de los dos hombres, y el mundo, complemento ideal por parte de ella, de lo cual resultaba un tercer hombre que ella no conocía. Maciel y Miranda desconfiaban el uno del otro, se detestaban cada vez más y sufrían mucho, especialmente Miranda, para quien María Regina constituía una pasión otoñal. Finalmente, terminaron detestando a la muchacha, ella los vio apartarse poco a poco. La esperanza todavía los hizo relapsos, pero todo muere, hasta la esperanza, y ellos se fueron para no volver. Las noches fueron pasando, pasando, María Regina comprendió que todo había terminado, la noche en que se persuadió de que así era, fue una de las más bellas de aquel año, clara, fresca, luminosa. No había luna, pero nuestra amiga detestaba la luna, no se sabe bien por qué, o bien porque su brillo es prestado, o bien porque la gente la admira, aunque pudo ser por ambas razones, una de sus rarezas. otra era la que sigue. Había leído por la mañana en una noticia del diario que hay estrellas dobles que nos parecen un solo astro. En vez de ir a dormir, fue hasta la ventana de la habitación para ver si mirando el cielo descubría alguna de ellas. Fue inútil el esfuerzo. Al no descubrirla en el cielo, la buscó en sí misma, cerró los ojos para imaginar el fenómeno. Astronomía fácil y barata pero no sin riesgo. Lo peor que tiene es que pone los astros al alcance de la mano, de modo que si uno abre los ojos y ellas continúan resplandeciendo allá arriba, grande es el desconsuelo y segura la fraxemia. Fue lo que sucedió aquí. María Regina vio dentro de sí la estrella doble y única. Separadas valían bastante. Juntas constituían un astro espléndido y ella quería el astro espléndido. Cuando abrió los ojos y vio que el firmamento quedaba tan alto, concluyó que la creación era un libro erróneo e incompleto y se desesperó. En el muro que se alzaba en el fondo del quintal vio entonces algo parecido a dos ojos de gato. Al principio tuvo miedo, pero no se dio cuenta enseguida de que no era más que la reproducción externa de los astros que ella había visto en sí misma y que le habían quedado impresos en su retina. La retina de la muchacha hacía que se reflejaran fuera de ellos todas sus fantasías. Empezó a refrescar y ella se recogió, cerró la ventana y se fue a la cama. no se durmió enseguida debido a dos ruedecillas de ópalo que estaban incrustadas en la pared advirtiendo que se trataba todavía de una ilusión. Cerró los ojos y se durmió. Soñó que moría, que su alma arrebatada por los aires volaba en dirección a una hermosa estrella doble. El astro se extindió y ella voló hacia una de las dos partes. No encontró allí la sensación primitiva y se dirigió hacia la otra. Igual resultado, igual regreso y ahí la tenéis, yendo de una a otra de las estrellas separadas. Entonces una voz surgió del abismo pronunciando palabras que ella no entendió. Es tu castigo alma sedienta de perfección, tu castigo es oscilar por toda la eternidad entre los astros incompletos al son de esta vieja sonata del absoluto. Fin de la de la de la de la de la Gracias por ver el video